Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día es el 21 de octubre y son las... ¿qué hora es ahora? Son las... ahora son las... ah, es la 1 y 5. Es la 1 y 5. Todavía estoy en Beijing. Este... ya, ¿qué les cuento hoy día? ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Ya, entonces... ah, hoy día... o sea, ya. Hoy día en la mañana me desperté a las... a las 6 y media hoy día, entonces es bastante temprano, porque tuve una clase de chino mandarín. Mi primera clase hoy día era las... era las... ¿a qué hora? Hoy día era las 7. Sí, tuve mi primera clase de español a las 7 de la mañana y mi primera clase hoy día fue... fue por Skype. Es decir, que porque... es decir, que tengo una profesora que vive... que vive en China, pero lo que pasa es que no vive en mi ciudad. O sea, no vive en Beijing. Entonces, yo estoy en Beijing, pero ella vive en... en no sé dónde. Entonces, eh... cuando tengo clase con esta profesora, eh... la tengo por Skype. Entonces, tuve mi clase hoy día en la mañana. Después de la clase, fui a otra clase, pero esta clase está dentro de una clase. Es decir, que yo tengo que ir a una... a una escuela. Entonces, caminé a la escuela. Queda... queda cerca de acá. Está como... como 10 o 15 minutos a pie. Entonces, me fui. Fui a... fui a... fui a la escuela. Tuve mi clase de las 8 y media... eh... de las 8 y media hasta las 10 y media. Después, regresé a mi apartamento, donde estoy ahora. Eh... he mirado algo que... este... ¿cómo digo? Eh... he mirado... ¿Cómo dices episodio en español? ¿Español? ¿Cómo dices? Creo que es episodio? ¿Episodos? ¿Episodos? Creo que es episodio. Pero no sé. Ya. Entonces, decimos que es episodio. Ya. Entonces, regresé a casa. O sea, a mi apartamento. Y... he mirado dos episodios de... de Arrow. Estoy mirando... o sea, mirando de nuevo... este... la primera... season. No sé cómo decir season. Pero la primera season... este... de... de Arrow. Porque ya... porque... para ser sincero, he olvidado lo que... lo que pasó en toda la season de... de Arrow. No sé. Entonces, ahora estoy mirando la... o sea, ahora estoy mirando la... la season five... season... season five... Y estaba pensando el otro día que... wow... o sea, no me acuerdo lo que ha pasado... en los... en los otros seasons. Entonces, decidí... hace dos días, creo. Sí. Decidí hace dos días... que ya... quiero re... mirar... o sea, mirar de nuevo... todas las seasons de... de Arrow. Para que... para que... pueda... este... acordarme... de lo que ha pasado en... en... en la serie. Entonces, miré... dos episodios de... Arrow. Este... después que he hecho. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Después... este... hice mi... ah, ya, 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 ya. Hice mi almuerzo. Sí. Mi almuerzo acá. Comí pasta. Pasta con huevos, con espinacas, con... con... ¿qué más? Con... un poco de queso. Este... Y carrot. ¿Cómo dices carrot en español? ¿Carrot? No sé cómo decirlo. Pero ya, con carrots también. Voy a... voy a buscar esa palabra después. Entonces, comí mi almuerzo. Y ahora estoy grabando este video. Después voy a... tengo otra clase en... 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 veinte minutos. Tengo otra clase. Entonces... me tengo que... que apurar un poco. Pero tengo otra clase de chino. Después... ¿Qué hago a...? ¿Qué... qué... qué... ¿Qué hago luego? Después de mi clase... voy a... ¡Ah! Tengo que ir a... ir de compras. Tengo que... tengo que comprar... comida para... el apartamento. Porque no tenemos... no tenemos nada que comer. Solamente tengo... tenga... solamente tenemos... uy... solamente tenemos... manzanas. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Manzanas? ¿Naranjas? Y ya... creo que es todo. Manzanas y naranjas. ¡Nada más! Entonces... tengo que ir de compras... para que te... para que... para que... para que yo tenga algo que comer para... o sea... más tarde del día. Entonces... después... mañana es sábado. Entonces... eh... es el weekend, el fin de semana. Y... ¿el fin de semana o la fin de semana? El fin, la fin... no sé. Lo voy a buscar. Eh... ya. Entonces es el fin de semana. Y... todavía no tengo planes para... para sábado, para Sunday, para domingo... no Sunday... para domingo. No... no tengo planes, pero... pero... eh... ¿Cómo diría en español? But surely I'll come up with something to do. Mmm... pero... ¿Cómo digo? Surely... Hmm... Buchadao... Buchadao... ha... Buchadao es... 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 chino. Es muy difícil para mí cambiar idiomas. Ya... bueno... eso es todo para hoy día. Gracias... por mirar mi Spanish Practice... mi Spanish Practice video... mi video de... de práctica en español. Y... ya... hablamos la próxima vez. Chao.